Así se baila, así se baila De los éxitos de esta edición Octavio Leodán en el bajo eléctrico Octavio Leodán en el bajo eléctrico Octavio Leodán en el bajo eléctrico De los éxitos de tradición Para Alemán, Alemán, saludos Para la rosa de Palabarría, el Benito Juárez Ahí para el tremendo Alex y toda la banda ¿Dónde andas primo, dónde andas? Para publicidad de esta gartija ¡Yangeli Sabor! ¡Yangeli Sabor! Para que la bailes y la goces ¡Eso es amor! ¡Yangeli Sabor! ¡Gracias! 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 Todos bailando, todos bailando ¡Seguro, seguro! Video filmaciones, ¡Holi! Ahí están, saludos carnal Calidad en audio y video En esta noche presente Desde la Ciudad de México Gracias hermano, aleluya Muchísimas gracias a toda la raza que patrocina nuestra música ¡Auténticos! ¡Chao! ¡Ándale familia Alvarado, saludos! ¡Si se baila, si se goza! ¡Uy! ¡Ya se ha cansado! ¡Ya se ha cansado! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Auténticos! ¡Y échale sabor! ¡Ese pasito Charmin! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Juega el esqueleto! ¡Juega el esqueleto! ¡Avivo! ¡Ese pasito Charmin! Ice tipo chenel dulce ¡Gracias setzajo con el maestro, ¡Ahí está enfriado! ¡Nos vemos en el próximo currón! Un bonito ira a darle una trama double 관련 zuungen tuas Saludos para Vídeo Mil Naciones Oli desde Chimalhuacán, Estado de México En esta noche grabando en vivo Saludos para Vídeo Mil Naciones 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!